Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña. Sabe a carne. Tradición en diferentes formas de asar la carne, donde la brasa de leña es un ingrediente más. Ambiente agradable con dos acogedores comedores. Estamos en la carretera de Madrid, Santa Marta. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña. Sabe a carne. Por la experiencia de visitarnos. Por el viaje hasta conocernos. Por la gastronomía. El entorno. Nuestras gentes. Por el lugar. Te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta. A pocos kilómetros de Salamanca. En el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta. Un lugar para soñar. Te gusta la experiencia de visitar Entre Vinos y Pigmentos. En pleno corazón de la alberca te espera su menú degustación para que disfrutes de la gastronomía, del producto, la calidad, creatividad y talento. Ocho platos conforman esta propuesta gastronómica que cambia habitualmente para conseguir sorprenderte. Entre Vinos y Pigmentos. Creemos en la magia de la gastronomía. Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes. Te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Recias 19, en Villamayor. En Montefér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefér, sinónimo de calidad. A partir de la mejor leche de oreja se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Bienvenidos una semana más al dente. Comenzamos como siempre desde nuestro rincón de productos de la empresa distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos Montefér. Ya sabéis que son sinónimo de calidad en la distribución en hostelería, así que contar con ellos. Y tengo algún anuncio que haceros, mejor dicho que recordaros, que son esas jornadas, sopas y merendas de freiso de espada cinta con los mejores platos tradicionales. Además tenéis una serie de restaurantes adheridos y también podéis comprar allí esos grandes productos de la zona de freiso. Ya sabéis que es el primer fin de semana de noviembre, pero ya os contaremos todos los detalles. Así que hoy nos vamos a viajar, a viajar muy cerquita a ese lugar que ya conocéis absolutamente todos, que sabéis que nos tiene robado el corazón, que es el restaurante Entre Vinos y Pigmentos en el corazón de la alberca. Vamos a hacer hoy un reportaje más extenso de lo que habitualmente estáis acostumbrados a ver en el programa porque queremos que entendáis muy bien la filosofía de la cocina de Miguel y que abráis muy bien los ojos ante ese menú que nos propone. Ya sabéis que la cocina de otoño es muy agradecida, tenemos grandes productos y él los combina de forma magistral. Así que ya estáis haciendo vuestra reserva en Entre Vinos y Pigmentos. Gracias por ver el video. Bueno, volvemos una vez más al rincón que más me gusta a mí de la provincia de Salamanca. Ya sabéis que es ese rinconcito en el corazón de la alberca Entre Vinos y Pigmentos. Estoy nuevamente con Miguel, con un gran artista, porque más que cocinero, yo diría que es un auténtico artista. Y además ahora queríamos venir a visitaros porque el otoño se presta muchísimo a esta nueva cocina, a este nuevo menú y a que tu cabeza se esplaye con auténticas creaciones. Sí, hemos buscado platos ahora ya de otoño más calentitos. Allá vais a ver que luego hay unos guisos por ahí. Y luego hemos buscado colores muy otoñales, así muy marrones, muy ocres, muy de acorde con el otoño. Luego hemos venido a por una croqueta, que es algo muy simple, pero que al final... Bueno, pero la croqueta es algo... Bueno, he de deciros que la he probado, entonces hablo con conocimiento de causa. Está buenísima, tiene una textura exquisita, pero es un producto complicado, es decir, hay que encontrar la textura y el sabor exacto. La textura es trabajar, la croqueta es la bechamel, hay que trabajarla mucho, hay que mover mucho la bechamel, que no sepa nunca harina, hay que quemar bien la harina al principio, hay que tostarla y después trabajar y mover y mover hasta que encuentres... Paciencia. Sí, sí, mucha paciencia. Y luego un buen producto, que por ejemplo nosotros la hemos hecho de un jamón ibérico bellota. Y por encima es el bacalao mao, ¿verdad? Sí, es un bacalao mao y después le hemos puesto un poquito de santolina, porque así da el sabor a monte cuando tú te lo estás llevando a boca, entre el jamón, el bacalao y la santolina, es un sabor muy curioso, sí, es muy curioso. Bueno, y como no podía ser de otra manera, este entrante tenías que buscar en una forma muy especial, entonces nos recuerda a esa magdalena, a ese color, pero también tenemos aquí el otoño en esta madera. La madera, sí, la madera debajo, sí, de una madera de castaño de aquí de la sierra, que nos han hecho los platos por aquí, y para reflejar todo el otoño desde el principio a fin. Una maravilla. Vamos a recordarles que estamos viendo los tres primeros platos del menú, porque en el siguiente programa os enseñaremos el resto del menú. Seguimos con ese menú de alta cocina, con siete platos, con ese precio cerrado, y luego nos vamos a uno de tus productos estrella, que yo creo que muy poca gente lo maneja tan bien como tú, que es la sardina. A mí me parece un producto maravilloso, la sardina. Hay que tratarla, como todos los productos, muy bien, pero en boca es riquísima, porque la sardina admite muchas mezclas. Nosotros en este caso lo que hemos hecho debajo es una culis de pimiento asado, pimiento rojo asado, que lo asamos nosotros, después ponemos la sardina, hemos hecho un encurtido con una col lombarda morada, lleva un guacamole, lleva una salicornia, para darle el toque a cebolla le tenemos puesto unos germinados de ajo puerro, y luego unas huevas de arenque. Y queda muy bien, queda muy bien. A la gente le está gustando mucho este plato. Vale, la salicornia además, un acierto completo, sobre todo el aroma que nos va a dar y el sabor. Es un sabor a mar muy potente y luego la textura, de hecho la llaman el espárrago de mar. Entonces, la pena es que aquí no lo tenemos, pero bueno, hay muchos sitios que nos abastecen de salicornia y me apetecía mucho meter mucho producto de mar en esta sardina, en este plato concretamente, y por eso de ahí la salicornia. Señores, un auténtico espectáculo en boca, porque los elementos están también estructurados, que a cada bocado van a coger absolutamente todo, se van a mezclar en boca y nos va a dar algo maravilloso. Y luego, a mí, este plato no puede faltar, porque nadie hace una crema de queso como Miguel. Es muy complicado encontrar la textura y el sabor, sobre todo porque utilizas un buen queso de oveja. Sí, un buen queso de oveja. Y además, la estructura... Este plato es Miguel. Este plato, aparentemente sencillo, bueno, por los ingredientes, ya están casi todos elaborados. Bueno, nosotros la remolacha la cocemos nosotros, no es remolacha de esta que viene de bote, porque cuando se lleva boca y lo probéis, vais a ver la diferencia que hay. Hay una diferencia enorme, aunque la gente no lo sepa, pero de cocer tú la remolacha a comprarla ya cocida se nota muchísimo. El secreto es que nosotros la cocemos con unos anises para darle un toquito ahí medio dulce que va a funcionar muy bien. Luego lleva un vinagre que hacemos con coliantro, lo hacemos con mostaza, con miel de aquí de la Sierra de Francia, un buen aceite de oliva virgen extra y después debajo, ahora que estamos en plena temporada de higo, de higo rojo en caso este, hacemos nosotros también la verbera de higo. Que es una auténtica delicia. Sí, sí. Entonces te encuentras toques dulces, amargos, ácidos, lleva una paleta ibérica también bellota, lleva una uva, que ahora estamos en temporada de uvas también, lleva nuez y lleva avellana. Que también es, fíjate, yo creo que es uno de los productos que a mí más me traslada al otoño. Sí, además es que el plato lo ves y parece que estás viendo el otoño. Totalmente, es que tiene un color. Bueno, hablábamos antes que una de las cosas que más me gusta es que aparte de estructurar muy bien los ingredientes, de que sepas que van a funcionar, de lo bonitos que son es que cada uno cuenta una historia y nosotros somos capaces de percibirla aunque tú no nos lo cuentes. Con esa intención voy. Yo busco que cuando los platos salgan a la mesa y la gente los vea, pues por ejemplo este que va a ser el menú de otoño, que él recuerde precisamente a eso, al otoño, por los colores, por los productos, por todo en general. Que cuando tú lo tengas en mesa digas, pues sí, parece otoño esto, parece que es otoño. Entonces hay que diferenciar. Yo procuro diferenciar. Si recuerdas, teníamos una sardina en verano, era totalmente distinta. Totalmente distinta, sí. Era con toques mucho más frescos, era mucha manzana verde gran smith, había mucho apio, había cilantro, había cosas más frescas. Y esta, sin embargo, pues por ejemplo es más cálida, es un pimiento asado, es una lombarda. Pues en eso voy buscando, ir preparando los platos para que cuando lleguen a la mesa la gente les recuerde al otoño. Una parte también fundamental para acompañar una buena comida es un buen vino y para eso tenemos a la gran Raquel, que sabe muchísimo y que os conoce muchísimo a todos los que venís aquí y sabe vuestros gustos, que es lo más importante. A ver con qué nos sorprende, Raquel. Muy buenas. Pues miren, vamos a sorprender, en este caso con un verdejo, que yo creo que le viene muy bien a estos tres platos, por un poquito, porque todos completan con un poquito de pescado, como en el caso de la croqueta, con el bacalao, la sardina y luego en el queso, con esa mezcla de dulces, son vinos blancos los que para mi gusto son los que mejor suelen ir. Vale, me gusta mucho escuchar a los clientes el gusto, por dónde los puedo ir y recomendar un poquito, por el tema si les gustan vinos suaves, vinos más robustos. Entonces, pues me suelo guiar bastante en los gustos de... Sí, yo creo que más, además es que es un menú que se presta más a gusto que a maridaje, que a mí lo del maridaje en el vino es algo que muchas veces me sobra, simplemente tiene que ser un vino que te guste y entonces va a acompañar y va a mimar al resto de los platos. Exacto. No hace falta que cada plato vaya con un vino diferente. Yo lo pienso igual que tú, sinceramente. No necesitamos. Yo lo pienso igual que tú, sinceramente. Pues espero que os guste y salud. Vamos a probarlo. Huele muy bien. Salud, Ana. Huele muy, muy bien. Bueno, fresquito, acompaña perfectamente a todos los platos. Bueno, pues el próximo programa vamos a ver el resto de los platos. Tienen aquí una auténtica maravilla. A mí me gustaría alguna vez estar dentro de tu cabeza y ver ese proceso de creación que me parece lo más complicado a la hora de cambio de menú. No, la propia creación y esas pruebas que tú harás una y otra vez hasta que encuentras el que sí, el que saca, el que a él le gusta. Sí, sí. Le das muchas vueltas todos los días. Bueno, bien sabes, porque como me conoces ya, que a lo mejor hablamos y te digo, bueno, pues Ana, hemos sacado estos platos. Y cuando vienes a verme dices, jo, va, si no hay ninguno de los que me has dicho. Porque es verdad, yo voy sacando los platos, la idea la tengo en la cabeza, pero luego voy viendo cómo funciona. Salgo muchas veces o siempre que puedo hablar con nuestros clientes. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Para escucharles, para decir, pues este me ha gustado, este menos, este ha funcionado. Porque en realidad nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Nosotros estamos al servicio de la gente que se sienta en nuestra mesa. Si tú haces un plato que no funciona o que solamente te gusta a ti, es ridículo. Entonces, de ahí, por eso vamos cambiando, voy añadiendo, voy probando. Y cuando pruebo digo, a lo mejor aquí falta un toque ácido, voy a buscar esto, tal. Pero es una elaboración que es... Muy complicada. Muy, muy complicada. Chicos, os lo voy a volver a decir. Tener esta maravilla en Salamanca, que no os lo cuenten, hay que vivirlo. Que luego no vengan los de fuera y nos digan, madre mía, el tesoro que tenéis aquí. Un menú de alta cocina, siete platos por solo 25 euros. Eso solo nos pasa aquí, en el restaurante, entre vinos y pigmentos. Miguel, que eres un artista. Muchísimas gracias. Tú que me miras con muy buenos ojos. Y nada, por un lleno, siempre. Salud. 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 Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos, cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Arrecias 19, en Villamayor. Chimecal Chimeneas. Creamos calor, creamos hogar. Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal. Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes, nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro. Embutidos El Ventorro, una marca con sabor tradicional. Y ahora nos vamos, como siempre, a esa sección, a mi púlpito a la gallega, en la que David Monaguillo siempre trabaja con los mejores productos. Ahora ya apetecen esos platos de cuchara y, como no, tenemos que dar protagonismo a esas legumbres de calidad. Hoy David nos prepara judías del barco de Ávila con pichón y amanitas. Desde luego, algo absolutamente delicioso. Y ya sabéis que podéis ver la sección tranquilamente porque luego, si queréis tomar nota de los ingredientes, los pasos, algún truquillo, siempre podéis volverla a ver en nuestro canal de YouTube y en Facebook también Producciones y Sopro. Así que, a verlos relajados. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos, tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca. Diseño y calidad a tu servicio. Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega. Os estabais poniendo nerviosos, estábamos preparando muchas ensaladas durante esta temporada, así que volvemos a la senda de los guisos, algo que a mí me encanta, algo que me apasiona, tenemos que consumir. Aquí hay algo muy importante, en este caso es una judía del barco de Ávila, que lo tenemos justo aquí al lado. Tenemos que mirar más allá de que el envase sea de una marca o sea de otra, en este caso tenemos un genérico, tenemos que quedarnos con la contraetiqueta numerada. Esa contraetiqueta nos va a dar la seguridad de que realmente esa legumbre está certificada por el Consejo Regulador. Así que quedaos con esa copla, tanto para la lenteja de la armuña, como para el garbanzo de Pedrosillo, como para el garbanzo de Fuentes Aúco y en este caso para la judía del barco de Ávila, hay que buscar esa contraetiqueta numerada y saber que siempre se venden envasadas, nada de a granel. Hoy vamos a cocinar de una manera súper elegante, sutil por un lado, pero potente por otro, con un poquito de pichón, además de muy cercano de aquí, de tierra de campos. Yo lo que he hecho es guisarlo a la manera tradicional, con un poquito de verdura, con un poquito de jerez en este caso también, y lo que tenemos aquí es esa salsa del guiso que la vamos a emplear para terminar de cocinar esas judías del barco de Ávila ahí, y luego me he quedado con la pechuga, simplemente con las dos pechugas, para marcarla fuerte a la plancha, que quede rosita por dentro prácticamente sin hacer, y añadirla también al final al guiso. ¿Qué vamos a hacer también? Bueno, pues Nico, don Fadrique, me regaló unas amanitas cesáreas, estos huevos perfectamente cerrados, pequeñitos, súper aromáticos, que lo que voy a hacer es coronar el plato con unas láminas finas por encima. Así que me pongo manos a la obra. Tras este momento de fusión nuclear, la cebollita bien pochada, con paciencia, además de estas cebollas que tenemos ahora, que son súper nuevas, que son dulcecitas, y simplemente, bueno, pues el propio guiso del pichón, sin la parte de la pechuga, porque si esa la añadieramos ahí, lo que nos iba a pasar es que la pechuga se nos pasaba, iba a quedar muy seca, y no la íbamos a poder sacar todo el partido. Añadimos estas maravillosas judías del barco, que como veis, simplemente lo que he hecho aquí es prácticamente atemperarlas, que se vayan embebiendo un poquito del propio jugo del pichón. Vamos a servir unas cuantas como base, ya me está saliendo por aquí también, bueno, pues el muslito, la parte del ala. Cuando tiene esta potencia, me gusta hacer unos caldos un poquito más suaves, que os gusta más espesito, simplemente se trata de dejarlo un poquito más de tiempo, o simplemente machacar unas cuantas judías del barco, no añadáis harinas ni historias raras, simplemente machacando unas cuantas judías, con las lentejas nos pasaría lo mismo, y con los garbanzos lo volvemos a añadir, y ese almidón, esa fécula que tiene, va a terminar ligando perfectamente el conjunto. Como os digo, en este caso, a mí me gustaría, para esta receta, que quedara un poquito más ligero, sobre todo cuando trabajo con caza. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues una vez que tenemos colocado esto, yo me quedo con un poquito también del muslito, del propio pichón, que este está guisado y está perfectamente al punto, y luego también me voy a armar, por ejemplo, de este cuchillo con el que he cortado, porque habéis visto que lo que tenemos aquí es una pechuga perfectamente al punto. Primero, por el lado de la piel, muy fuerte, para que se termine cogiendo ese punto así un poquito más crujientito. Vamos a poner tres trozos, coronar con esta verdadera joya, porque si ya las judías del barco de Ávila son un verdadero espectáculo auténtico, un IGP que está detrás trabajando, que lo hacen estupendamente bien, el pichón, que es para mí uno de los reyes de la corona, vamos a terminar coronando, y nunca mejor dicho, con estas amanitas, que yo no tenía por aquí algo para cortarlas excesivamente finas, pero simplemente con este calor residual, lo que vamos a hacer es este huevo, esta amanita cesárea, esta amanita de los césares, vamos a terminar coronando este plato, que es un verdadero espectáculo, homenaje a esta judía del barco de Ávila, homenaje a todos los cazadores también, y homenaje a toda esta gente que va cogiendo las setas legalmente, para que nosotros las disfrutemos en este otoño maravilloso, que yo creo que nos va a seguir sorprendiendo con recetas estupendas. Y antes de despedirme, como siempre, haceros mis recomendaciones. La primera y más importante es que sé que una clínica veterinaria de referencia es muy importante, una clínica veterinaria en la que se pueda confiar, y en la que sepáis que van a estar en las mejores manos. Y yo tengo el nombre, se llama Clínica Veterinaria Luna de Villamayor, ya sabéis que os la recomiendo siempre, además por propia experiencia, tienen absolutamente todos los servicios, pero el más importante es el cariño y el amor, con el que cuidan a todos los animales, así que no lo olvidéis, Clínica Veterinaria Luna en Villamayor, también iros apuntando esa fecha, esas jornadas, sopas en merendas, en freios o las espadacintas, los productos tradicionales, el primer fin de semana de noviembre. Y ya sabéis que estamos en nuestro rincón, en el rincón de la empresa Montefair, distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos, que son absoluta garantía de calidad en la distribución de hostelería. Yo me despido, hasta la próxima semana, pero como siempre, os deseo una semana al dente. Producción Isopro. Especialistas en recuerdos.